Hola, bienvenidos al sorteo 5964, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes primero de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Bizaralda en funcionamiento Las Baloteras. Muy pronto es facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará raspando y aquí está el resultado con el número ganador para Cafeterito Noche, muy atentos, aquí está, corresponde al 5, 3, 4, 3, verifiquemos juntos el ganador, 5343, 5343, número ganador delegado, esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Mistrató, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.